Y acabarme de querer, porque aquí nos amanece Y acabarme de querer, porque aquí nos amanece Y acabarme de querer, porque aquí nos amanece Y en los gallos me anudean Ya me voy porque amanece Y en los gallos me anudean No quiero que me conozcan Ni contigo que me vean No quiero que me conozcan Ni contigo que me vean ¡Adiós! ¡Fuerte ese bonito aplauso!